La costa, la costa, vida a la sierra, vida a la sierra, unir a la selva conmigo. ¡Vamos! El lundero nació en el norte, su madre fue provinciana y su madre fue un lucero que alumbra por la mañana. La cumanana pirara al lundero conquistó en una tarde serrana, San Miguel de Monaco. La cumanana tan linda llorando, al lundero dijo, vamos a tener un hijo norteño y de puro ñeque. Y el día 7 de enero nació la flor del tondero en un jardín de lamballete. Fueron los negros de Santa, testigos de este muchacho, que gracias a Dios es macho y que el chiclayo perió. El alfa le dio el sonido, el pueblo su corazón. Cujillo le dio el pañuelo y con la bendición del cielo al dondero bautizó. ¡Vamos! 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 Néstor Ruiz, tetracampeón nacional de marinera norteña. ¡Vamos! 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 De gracia te va a gustar Pero baila, chapatela De gracia te va a gustar Arriba, te son cobardes A pesadilla y con que a bailar Arriba, te son cobardes A pesadilla y con que a bailar Da linda muy pesita Pero baila, chapatela De gracia te va a gustar Pero baila, chapatela De gracia te va a gustar Néstor Ruiz y Luchi López Canteados internacionales de bandera norteña Felicidades de la noche En el rollo de la paloma En el rollo de la paloma En el rollo de la noche En el rollo de la mañana ¡Vámonos! La dentro con la camuna ¡Vámonos con esas palmas todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver! Aquí... Todo el rollo ¡Vámonos con esas palmas! 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 Con el destino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el destino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar Con el destino de mi guitarra un verso te voy a cantar Con el destino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar Con el destino de mi guitarra un verso te voy a cantar Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar Darle una voltecita así Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar Pero baila, zapatera, vivirás que te va a gustar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!